Cuando pensamos en pandas gigantes, pensamos en preciosos osos blancos y negros. Son lindos y tienen muchos fans en todo el mundo. Pero, ¿de verdad conoces a los pandas? Los siguientes son 5 datos fascinantes que te ayudarán a saber más sobre ellos. Un panda gigante es mucho más grande que tu osito de peluche. El panda gigante se ve tierno y bonito cuando buscas fotos en internet. Pero es mucho más grande de lo que crees. Un panda adulto pesa más de 45 kilos, 100 libras, y puede tener aproximadamente 1,5 metros, 5 pies, de largo. Los pandas gigantes son buenos trepando árboles y también pueden nadar. Los pandas gigantes no soportan y hacen movimientos de Kung Fu como Poe en Kung Fu Panda. Pero son buenos escaladores de árboles. Pueden trepar árboles desde los 7 meses de edad. Los pandas gigantes son osos y, al igual que otros osos, saben nadar. Los pandas van de rosa a blanco y negro o marrón. Los pandas nacen con el aspecto de tejones bebé, sin piel, rosa y ciego. El icónico color blanco y negro llega más tarde, después de unas 3 semanas. No todos los pandas gigantes son blancos y negros. Algunos son marrones y blancos, pero son muy raros. Los pandas tienen tantos fans porque se ven lindos. El aspecto de un osito de peluche es lo que hace que los pandas sean tan populares. Los pandas atraen a nuestros receptores de ternura porque tienen ojos grandes y frontales y son extremadamente peludos, por lo que pensamos en ellos como tiernos y bonitos. Este fue el tema de un reciente estudio de la BBC1 realizado por el científico Gordon Biocannan, y es por eso que a casi todos nos gustan los pandas. Los pandas son perezosos comiendo y durmiendo hacen su día. Como lo único que hace un panda durante todo el día es comer y dormir, lo mejor es levantarse temprano para visitar un parque de panda, para que los veas cuando están activos. Una razón por la que los pandas son raros es que la cría no está en lo más alto de su lista de prioridades. Y con una ventana de un día al año para que una hembra conceba naturalmente, no es sorprendente que los pandas sean una especie en peligro de extinción.